Bonito gesto el que ha recibido un grupo de voluntarios de Caritas. Sufrieron un robo hace una semana. Se llevaron de su almacén parroquial 900 litros de aceite que estos voluntarios entregan a familias en situación de vulnerabilidad. Ahora una empresa de aceites de Madrid les ha hecho llegar 920 botellas de aceite para que puedan mantener el servicio que habitualmente dan.